Turquía inició el lunes el juicio contra los 47 sospechosos de intentar asesinar al presidente Recep Tayyip Erdogan. Este juicio es importante porque durante el intento de golpe, el momento más crítico fue el intento de matar al presidente esa noche. La Fiscalía solicitó varias penas de cadena perpetua contra cada uno de los acusados, incluyendo 37 militares sospechosos de haber llevado a cabo el plan. Erdogan estaba de vacaciones con su familia en la estación balnearia de Mármara, al suroeste del país, el 15 de julio, cuando tuvo lugar el golpe de estado fallido. Según él, un comando de militares golpistas asaltó el complejo hotelero en el que se encontraba. Venimos aquí a protestar contra ellos. Estábamos frente al hotel en Marmaris cuando hubo el intento de asesinar a Erdogan. Hemos seguido el caso desde entonces y lo seguiremos hasta el final. Los procesos judiciales lanzados después del intento de golpe de estado son de una amplitud sin precedente en Turquía, donde más de 43 mil personas han sido detenidas. Gracias por ver el video.